hey pero sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de youtubers live bien como dije en el último vídeo este estuve formando un poquito de dinero me lo estuve trabajando y trabajando ya quedó poco vamos a trabajar una última vez perdón estaba en pausa entonces lo que vamos a hacer es aquí me deja me deja me deja hacer nada aguanta 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 porque no me es hacer nada no lo que mejorar bueno estamos vamos a mejorar ya los componentes tenemos el dinero bien no me quería gastar el dinero aquí no es nada voy a comprar ese un buen monitor si ching su madre un teclado bueno y está en la cámara la gopro esto ya está salen tenía 600 que pido pues ya está estamos aquí en las cosas y agarro agarro todo esto lo abrimos que se mejore mejoramos todo lo que podamos listo abrimos un micro comprar el micro la gopro me faltó el micro bien pero ya está entonces tocar nos vamos a agarrar 180 y tenemos que estar de una después es trabajar vídeo 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 vamos a rifar nos vamos a darle o darse te aseguro que quieres modarse claro que sí ok bueno entonces vamos a ver vamos avanzando poco a poco nos la peló el examen y no tenemos nada que hacer ok dame chance ahorita lo leo ¡Gracias! 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 Bien, se me olvido poner con... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Listo! ¡Ok! ¡Ahora sí! ¡Vamos a darle! ¡Ok! ¡Esta es la habitación! ¡Esta es la habitación! ¡Ok! ¡No se habla! En esta habitación descubrí que realmente podía generar, ganarme la vida como youtuber y decidí dedicarme a ello en cuerpo y alma Además en este piezo tenía tiempo para dedicarme a estudiar recursos y podía mejorar mis habilidades de youtuber Aunque también fueran otras tareas a las que ocuparme Ok Uy si si, ya no tengo que comprar comida Ya estaba mi nuevo hogar No, más castigos y libertad para hacer lo que yo quisiera Pero tenía otras obligaciones A partir de ahora no podía comer lo que quisiera Bien, nevera, comer Vamos a comernos un sándwich No lo pensé bien, hubiera comido bien Ok, la cagué Entonces Uy 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 Entonces que vamos a comer, sándwich Eso si me gusta, como me hizo ese pedo Ok, lo que voy a hacer Es desde ya cambiar la perspectiva Vamos a hablar con ella, a ver que nos dice Ah bueno, solo la van a hablar Genial, así me gusta esta perspectiva Y de aquí se ve bien Porque puedes agarrar cualquier cosa sin problema Ok, entonces Nos mudamos al fin Somos libres Y ya llegó la quincena No, ya tenemos que pagar No, wey Me hubieran castigado y me hubiera ido No lo calculé bien ese pedo Ok Ok Entonces, policera Comprar comida No quiero comprar comida No me cambies En la visión por favor Ok Sufísima madre Ok, vamos a comprar sándwiches Sándwiches, compramos Compramos café Toma, 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 toma Ok, ya no tenemos dinero Ya no tenemos dinero Ok Vale ¿Qué pasa, Ragnar? Oye, esta noche quiero salirnos Gracias, no Tengo que trabajar Eso está culero Culerísimo, bro No tengo nada para ningún curso Ok Estos quitados esta mierda Nada más girarlo Nada más girarlo Nada más girarlo Nada más girarlo Genial Ya está Ya está, ya está Ya está Ok Si, ya lo sabía Me iba a cobrar la facturación Ok Entonces Vamos a trabajar 6 horas Ok Ahorita no va a haber videos Ni de pedo Vamos a dormir ¿Quién eres puto? ¿Qué quieres? A ver, hablamos Hola Se me estropeó mi verdad Y no puedo editar un video He oído que No lo haces del todo mal Puedes encargarte Tú de subir el video Te lo enviaré a tu casa Ok Ah, o sea Quieres que grabe el gameplay Ok Entonces vamos a hacer este pedo Llega a la casa Duerme Vamos a hacer el juego ¿Quién era? 80 hay que pagar Ok Está barato Está barato No me quejo Aquí no era Entonces ¿Dónde veo este pedo? Aquí está Abrimos Aquí está el gameplay Ok Un gameplay De Fallout Ok Vamos a darle aquí Escoger juego Fallout 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 Ok Gameplay Continuamos Vamos a darle Uy Lo podemos escoger aquí esto Baja resolución Ah, no Sin filtro Mudo direccional Ok Pensé que ya tenía más cosas Esto mejora el ¿Cómo se llama? El micrófono La GoPro Está bien No La cámara Está De puta madre Uf Vamos a subirle a este Mejor Perfiere el sonido De una vez Ya con todo Máximo Al 5 Bien Tiempo de descuento Para empezar Partida Ok Vamos a Es jugarle Con Uy Yo no me baje mucho Es que no No hay mucho No tengo nada Para mejorar Si de comprar cartas Y una carta buena Todos me quitan algo Voy a meterle este Descubrí Un marjeta nuevo Ok Bueno Sirve Ya tengo 4 De 4 Solo me falta el guión Si pero si el guión No quiere Pues no va a querer Bien Yo me procuraría Más por el guión La cagué Verdad Porque le bajé Bueno Vamos a meterle esto Y ya está Nomás le pude meter uno Ahí estuvo Mi mouse Ok Vamos a darle a este Pues Arriba Por abajo Ok Creo que si es la mejor opción De subir así 64 de popularidad Ya salgo Publicamos Si pues Necesito ganar varo Ok Entonces Vamos a trabajar Eh No me deja Te bajar Si El chingón Vamos a dormir Vamos a comer Vamos a tomar un refresco Y me voy a trabajar 7 horas Así al enfermo Un enfermo Un enfermo Vamos a dormir de nuevo Vamos a darle rápido El tiempo Ya se está subiendo El video Muy bien Ya veo que lo has hecho Perfectamente Ojalá tenga éxito Muchas gracias Ragnar Genial Subimos de nivel ¿No? A huevo Ok Ok Vamos aquí Los puntos de talento Vamos a mejorar El casual Y ya está El hard mode Los genera Los géneros Aventura Acción Simulación Apigrafica Estrategia Y rol Ok ¿Qué es esto? Las visualizaciones De un juego Comentan Con el número De gameplays Realizados Ok Ese me llama La atención El chaval Soy un vendedor Ambulante De juegos Y tengo una oferta Que no puedo Respechar Un juego Espectacular Ok Ok Lo quiero Ok Y qué tal A ver Es bueno Es bueno Ajá Pero no lo tengo Para jugarlo yo No tengo la consola Tu hogar Ok Es hasta que me avise ¿Qué pedo? Si quiero yo O sea Trabajar Bueno Si ya quiero cambiar De Pueblo de De hogar Ahí me avisa Ese pedo Ya que sí Digamos A los 5 mil Suscriptores Ese pedo Está cabrón 6 Vamos a ver A los 6 Vamos a trabajar Como Como malditos Esclavos Necesitamos Dinero No he comido No he comido No he comido Necesito comer Un sándwich Así Un sándwich Al enfermo Vamos a regresar Con un chingo De hambre Todo el mundo Habla de El nuevo teléfono Y eso Para la red social Y yo sin Ir a la presentación Tenía que comprar Un Swerver Corsair 9200 Y quería llegar A ser un verdadero Influencer Eh Tenía que conseguir 115 dólares Para Comprar el teléfono Ay gato madre Lo tengo para la renta Digo No si me da tiempo ¿No? Para la renta No me tiene La computadora Pasa en putiza Hola Ragnar Sual Representa De Need Nikosop Ok Como lo tienes Para Asistir Al Boing O Cerco Ok Tu existencia Es clave Para el éxito De este evento Vale Ok Nos va A Kir Pento Comprar un teléfono Va a la página PC Worts Y Terch ¿Te llamo a canalizar? A ver Y te compro Vamos a ver ese pedo Eh Buenas Te pasas la vida Subiendo videos ¿No? ¿No te cansas? No La verdad No Con eso Que me dé chance Chava Me voy a comer Otro sándwich Voy a dormir Y me voy a trabajar No 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 Sí Voy a dormir No sé Para cuando No sé este pedo En un día A la verdad ¿Qué pasa Arreglar esta noche? No, no No puedo Ok Y lo de compras Trabajamos Unas seis horas Daría bien A ver Ahora sí Tich Y no Aquí Móviles 115 dólares Jalo Comprado ¿Quieres salir? Sí Me salgo Perfecto Aguanta Rápido Regres Perro No se voy a quitar esto Ahí está Genial Bien Bien Ahora que ya he comprado El nuevo teléfono Era el momento De compartir mi vida De youtuber Con mis seguidores Vamos a ver cómo funciona A partir de ahora Habrá seguidores Que van a querer Que compartas Publicaciones a menudo Si al menos Una vez al día Si no publicas Nada Van a enfadarse contigo Tampoco Seas demasiado Plaste Publicas Cada dos horas Ok Con tu nueva Ok Samadie Puedes conseguir nuevos amigos Sí Ok Opiniones Pero muchas cosas En las publicaciones Del muro De Que se incorpora Este dispositivo Sin duda La red social Puede ser una herramienta Muy útil Para cualquier youtuber Creo que ese fue El pedo que me faltó Pero donde veo ese pedo Piper Uy Perro Este cabrón A ver En el muro Puedes leer Las publicaciones De la gente Que Sigues Opiniones Son cualquier tema O los primeros Se les pasa por la cabeza Ok Lo primero Que se les pasa por la cabeza Pero algunas veces Pueden darte pistas Sobre temas relacionados Con el canal Así que debes Prestar atención Eh Ahí gracias a la red social También podrás promocionar Los videos recién Subidos Para tener más visitas Ten en cuenta Que promocionar Un video cuesta dinero Y si el video es malo Promocionarlo No ayudará demasiado Para terminar Si publicas demasiados Piper En poco tiempo Y o publicaciones Las mismas cosas Tu barra de publicación Se verá perjudicada Ok Está cabrón Este pedo ¿No? Publicar mensaje Imagen GIF Otro mensaje No puedo con mi vida Oli guapis No puedo con mi vida Oli guapis No puedo con mi vida Hola guapis Publicamos mensaje Ok Ya nos vamos Para el evento Vámonos Estuvo raro Esta modalidad Que metieron aquí Creo que está Muy bueno Está interesante Ok Vamos ¿El evento? ¿Qué pasó? Y Chau Chau Ahora tengo mi ordenador Para un lento Para un lento Para un lento Así que Pues algo Chau Se madre Uy Se tardó este pedo No sé por qué Ok Ya llegamos Y pues Nada más Hablan los culos Bienvenidos a la presentación Del Boring Circles Agent Bravo Ok Este juego Pertenece al género De la estrategia Y se entrega Para la Nikotsoft It's But Ok Los preanálisis De los juegos Nos dan una valoración Buena Perfecto El juego Saldrá a la venta El 10 de marzo A un precio De 50 dólares Si lo quieres gratis Puedes pedírselo En el Fotocal A alguien De la empresa Ok Pero ese pedo Si no sé Cómo conseguirlo Porque está difícil Bueno Ya es suficiente Me marcho Ok Vámonos Que hay cosas que hacer Hay chamba Que hay que hacer Hola Me llamo Maribel Y soy el Represente de Nikotsoft Espero que nuestra Producción Sea Fructífera Y duradera Vale Ok Este que es Vamos a hablar de A ver Parece alguien Importante Hola Ragnar Quiero hacer un video Pero no sé Cómo se graba Ni editarlo Puedes hacerlo tú Y lo subes Ok vale Pero hay que irnos Corriendo Aceptamos Ok Vámonos Ah bueno Hay tiempo ¿No? Creo que esto es Wilson Haces videos ¿No? Pedir juego Uh a ver Pedir juego Eh me has quedado bien Te voy a regalar el juego De la presentación Pero no se lo digas a nadie ¿Vale? Así consigues el juego Entonces ¿Ves? Somos buen anas Buen pedo Un buen pedo Somos buen agente Espero que sean las condiciones De ser ok Vamos a hablar con él O con ella Quien sea A ver Vamos a hablar Eh hola buenas regnas Mian Bueno No gracias Es que no me va a dar chance O tal vez sí No lo sé Muy justo No 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 sé No me deja ver este pedo Vamos para abajo Vamos para abajo Pero no hay mucho que hacer ahí Vamos a posar Para la prensa Pero nosotros muy conocidos Y nos van a chingar Nos decían A tomar por culo Ya Está bien Nadie te conoce Piper Vamos a publicar alguna cosa A ver si me dejo publicar Algo Bandeja Oli guapis Para todos Hola Tus pipis Eh Publicar mensaje Otro mensaje Otro mensaje Vamos a ponerle Otro mensaje Ok No puede con su vida Está A ver No sé Para la madre Qué pedo Ahí sí me apoya la gente Qué pedo Está cabrón Así voy a decir yo Bueno vamos ya para la casa Ya nos queda poco tiempo Bueno yo suficiente Me marcho Vámonos Pa A ver Ragnar Gracias por asistir A nuestra presentación De Boring Circles Alguien Esperamos que seguir Contando contigo En próximos eventos Ahora vamos a abrir esto Excelente Bien pues me movieron Todo el pedo Ok Gameplay Vamos a hacer el gameplay De que era Eh Loki Stronger Para el hall Ok Gameplay Vamos a abrirlo Creo que era ese Pero Escoger juego Ya llegó Loki Aquí está Vamos a hacer gameplay A ver Lo voy a hacer rápido No he dormido No he hecho nada Voy a ver Qué pedo Cargando Ok Vamos a darle No un saludo No porque me va a bajar Bien A ver Tiempo de descuento Para empezar partida Vamos a poner un Comentario técnico Así Ahí estás A ver El juego se bloquea Decepcionado Si No importa Me voy a aumentar Un chingo No No aguanta No me voy a hacer bajar Uy Me asusté Pensé que me iba a hacer Un menos cuatro Un menos cinco Un pedo así Bien cabrón Si me asusté Dos de sonido Le puedo aumentar Uno con el Con la otra cosa Y quedamos juntos Bien pues Parece que quedó Bien Comedias Comedias A ver Comillas Comillas Más bien Arriba Este pedo Y abajo Queda bien Ese me gustó Ese me gustó Bien Subimos En cuanto a edición De video Sonido Lo tengo No tan bajo Pero si me hace falta Mejorarlo Publica tres Pipes Ah ok Vamos a publicar otro Que ahí tengo una tarea Eh Otro mensaje No puedo con mi vida Parece que sea Les gustó Amo muchas visitas Ese pedo Entonces Son unos 322 Como que ya me apoyó Más gente Sabes Ok Eh Contenidos Perfecto Tres Pipes En cargo Tengo que cargo Ese pedo Ese pedo Ya se está subiendo ¿No? Así me sacó De pedo Dije ¿Por qué? Sandwich Vamos a dormir Y voy a comprar comida Pero creo que Ahí todavía tengo Sandwiches Entonces Voy a trabajar 7 horas Ingate esa 7 horas Bien Entonces Nos vamos a trabajar Bien Excelente Bien Regresa Rápido Ok Entonces Lo que vamos a hacer Rápido Rápido Tengo que mirar Una supuesta Para entender Antes de que me pillen Ok Bien Consigue 30 mil Seguidores Que pedo Pon un juego En tu vida Es momento De comprar Un juego Vamos a comprar Dos juegos A ver Vamos aquí No aquí no era Regresamos Al consola No aquí tampoco era Me bendiga bien Una consola Pero no tengo idea A ver Amazon Me equivoqué Dos veces Vamos a comprar Estos dos Regresamos Y voy a comprar Comida Porque ya no tengo Nada de comida Voy a comprar Sándwiches Bien Ahí está Con eso me alcanza Aceptamos Ahora sí Vamos a trabajar 6 horas De aquí Vamos a trabajar Y nada más Vamos a trabajar Ah Este vino La chava esta Regresa Regresa Infeliz Hola Ragnar Quiero hacer un video Que Pero no sé Cómo grabarlo Y te lo aceptamos Lo hacemos Yo te lo hago Sin pedo Va Entonces ¿Cómo se llama el juego? Nuclear Trampoli Ok 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 Digo más bien Vamos a comer Un sándwich En lo que llega Ya llega Ya llega El video El juego Ok ¿Dónde veo Mis encargos? Porque no veo el pedo Uy Hacemos este encargo Y ya Ya estuvo ¿Cómo se llama el juego? Este nuclear Tampoli A ver si ya llegó el pedo Mientras tanto Mientras tanto voy a ver esto Carta Tengo para carta Uy Tengo carta Uno de inicio Me gustaría Pero también me gustaría Un ojo Cuatro Cinco Seis Siete No me alcanza Puntos de carisma No Como que no me alcanza Voy a comprar este Ah Rayos Bien Compró este Boom Bien Ok Entonces ¿Qué voy a hacer Ahorita? ¿Cómo se ven los pinches Juego? Se me ha olvidado Otra vez Ok El nuclear Fata Va nuclear Ok No que el campo Le quita Bien Play Vamos a darle Siguiente Siendo que no estoy subiendo Mucho de nivel Pero ya está Ya andando estresado El chavo Genial Vamos a amenizar con este Que nos da Más Que Nos ayuda muchísimo Era Cuatro De una Yo no tengo que hacer nada Aquí le voy a meter Es que me gustaría meterle alguna edición Es que me baje dos Creo que sí Puede ser Puede ser Me estoy arriesgando Más cuatro Bien Ese me sirve Ese me sirve Comedia No es una de comedia Aunque sean dos de comedia No me subió el sonido ¿Por qué no me subió el sonido? ¿Por qué no me subió el sonido? Voy a poner esto aquí Ahí está Queda bien Es así de rápido Se necesita un pinche video Record Ahí ya salgo ¿Ves? ¿Ves? Publicamos A ver si les gustan los Los chavos Bien Tenemos gameplay ¿A dónde estoy yo? Bien Pues bien Vamos a empezar un curso No Tu hogar No hay nada Pues bueno Fuimos al evento Coqueteamos En la próxima Pues no sé La verdad Que vaya a ser A ver Vamos a pausar esto De antemano Muchas gracias A todos los que se suscribieron Los que vieron el video Muchísimas gracias Rifados La banda Porque la verdad Si no necesitaba Entonces Ay perra Necesitamos publicar un mensaje En lo que publico Vamos a darle lastima Otro mensaje No puedo con mi vida Exacto Entonces En lo que hacemos es esto Quiero agradecerles Muchas gracias por el video Haber visto el video Dije los voy a hacer más cortos Pero la verdad En cuanto juegas El tiempo se te va rápido Y no sabes que Bien Entonces Ya subimos el mensaje Publicalo Ok Quitamos uno Ya vi por qué no lo podía publicar Ok Entonces ¡A coso madre! Uy ¿Qué pedo hice? Eso nunca había visto ¿Eh? Dos mil millones ¿A coso madre? Ok Agenda No hay nada que hacer ¿Verdad? Puedo ir al cine Y cualquier pedo así Pero no puedo invitar a nadie Ay Dios No me dejo invitar a nadie Oye ¿Cómo ¿Cómo le hago para hablar Con alguien así? Un pedo A ver Amigos Caria ¿Quién era con Ariana? Fue con ella ¿No? Romántica y videojuegos A ver Calla No Era No era Sí Fue Ariana Bueno Lo que chateamos Videamos esto Bien Pues como decía ¿Cómo que retrocedimos? Uy me asusté Bueno Entonces Vamos a dejar aquí el video de hoy Hasta aquí Ha llegado el video Me tardé más de lo que pensé que iba a ser Después vamos a ver Que onda como avanzando esto Este video lo grabé Después de la anterior que grabé Que se grabó antes de la anterior del primer video Pero Ok Eso fue todo Estoy alargando mucho el final En lo que aquí se come y todo Hace todo este pedo Muchas gracias por haber visto el video Los agradezco Nos vemos en un próximo video No olviden suscribirse Dejar su like Y Activen la campanita Activen la campanita Ya arreglamos el pedo del sonido Bien hecho mi yo del futuro Vamos con todo Muchas gracias Nos vemos en un próximo video Chau chau